El presidente municipal, Carlos Felton González, dijo que tiene confianza de que las autoridades competentes incluyan a Mazatlán en las zonas afectadas por las precipitaciones y el mar de fondo, por lo que espera se asignen recursos extraordinarios para hacer frente a la regeneración de daños en el municipio. Mira, el delegado Semarnad y yo hemos platicado muchas veces, él sabe de las necesidades de Mazatlán, yo le he pedido que nos dé información en cuanto a los programas de apoyo que hay para, primero hacer un estudio en cuanto a los daños que han recibido las playas de Mazatlán y ver si pudiéramos conseguir algún tipo de recurso federal para hacerlo. Sí ha habido afectaciones en viviendas que se han visto inundadas y han perdido algo de sus enseres domésticos, estamos haciendo una evaluación que nosotros le vamos a enviar vía protección civil a protección civil del Estado. El Estado va a hacer la recopilación de las necesidades de cada municipio y en base a eso se hace la petición de registro de municipios de emergencia para poder acceder a los recursos federales. La afectación en playas, bueno, hemos visto que la arena en algunas zonas se ha perdido, puede ser un efecto cíclico o puede ser un efecto permanente, eso lo definirán los especialistas y en un momento dado si vemos que hay un perjuicio que pudiera ser permanente, hacer las peticiones directamente a la Secretaría de Gobernación para que nos designe algún recurso como lo hizo en Cancún en años pasados para recuperar playas, recuperar arena. El alcalde dio a conocer que los festejos patrios de este año serán uno de los más vistosos que haya tenido Mazatlán en su historia, pues el espectáculo preparado para la realización del acto cívico del grito de independencia, contará con la participación de una artista de talla nacional. Quizá va a ser el evento más vistoso que haya tenido Mazatlán en una fiesta patria y esperamos por eso una gran afluencia de personas. Debido a eso vamos a instalar cuatro pantallas gigantes, las vamos a localizar en cuatro puntos estratégicos de la plazuela República de manera directa, verlo muy cerca a través de las pantallas y disfrutar también los fuegos pirotécnicos y todos los eventos que vamos a llevar a cabo. Puntualizó que además ya tiene todo preparado también para que el desfile del 16 de septiembre luzca impresionante, pues es uno de los eventos cívicos de mayor trascendencia histórica para el país.